Llaman a la puerta y pienso que eres tú Suena mi teléfono y pienso que eres tú Miro a las estrellas y te veo colgada en ellas Me hablan de mil cosas y creo que hablan de ti ¿Será que estoy enamorado? ¿Será que estoy enamorado? El día entero estoy cantando y feliz Y por la vida voy flotando ¿Será que estoy enamorado? ¿Será que estoy enamorado de ti? Oigo que alguien canta y pienso que es por ti Y un lejano llanto y pienso que es por ti Solo hay un motivo, solo una respuesta Mi vida está completa porque es toda para ti ¿Será que estoy enamorado? ¿Será que estoy enamorado? ¿Será que estoy enamorado? ¿Será que estoy enamorado de ti? ¿Será que estoy enamorado? ¿Será que estoy enamorado? El día entero estoy cantando y feliz Y por la vida voy flotando ¿Será que estoy enamorado? ¿Será que estoy enamorado de ti? ¿Será que estoy enamorado de ti?